En algunos círculos que ganan dinero, hay grupos de presión muy poderosos que influyen en los políticos. Esto debe cambiar. Crecí aquí, en Davos, y hace 10 años el entorno era muy diferente, especialmente con el glaciar. Ahora el invierno ha cambiado. No hacemos nunca suficiente por el medio ambiente, podemos hacer más. Estoy seguro de que los líderes hacen algo, pero deberían hacer más. Algunos esquiadores dicen a Euronews que hacen esfuerzos en sus vidas para luchar contra el calentamiento global. Uso la bicicleta para ir a trabajar, no uso excesivamente el agua caliente, pocas cosas. Hacemos lo que podemos, tomamos el tren si podemos, no el coche, pero también volamos, y eso no es bueno. El invierno ha llegado tarde a Davos este año y hay miedo de que la temporada de esquí se acorte en el futuro, pero por ahora se puede disfrutar del sol y la nieve. Sara Chappell, Euronews, Davos.